¡Vamos a ver! Alguien que ahora no para de preguntar El egoísmo, ¿dónde yace? Que me lo he dejado atrás Eso sí, tampoco me va Otorgar cuantos momentos de largar He suprimido la melancolía Por el dulce despertar Todas las buenas melodías A la naturaleza, a laica no va La barrera del miedo ya no está Me sigo enfrentando a la realidad Ya veo lo importante Leír llorar sin más Leír llorar sin más Leír llorar sin más Leír llorar sin más